Ya, ya, ya. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué gusto, qué gusto que estén una vez más con nosotros en este programa, que se llama el Club de la Galaxia! Y hoy estamos muy contentos porque tenemos muchos amigos y amigas invitados. Está con nosotros nuestro querido Dariel. ¿Cómo estás, Dariel? Bien. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Muy cool, muy listo para el programa. Sí, también está Karol. Hola, hola, amigos. Muy bien de estar aquí en el Club de la Galaxia, como siempre. Ah, eso. Siempre nos da mucha alegría. Liz, ¿también? ¿Cómo estás? Muy bien y muy contenta porque el día de hoy... ¡Alguien está cumpliendo años! Fíjense que hoy está cumpliendo años nuestra productora Lucero Hernández. ¡Hernández, bravo! Le vamos a mandar un abrazo y un beso allá en cabina donde están en los controles. Muchas felicidades, nuestra querida Lucero. Y bueno, también hoy para todos aquellos amantes de la danza urbana, del K-pop, está con nosotros el Ballet Eclipse. ¡Bravo! Oye, traen una pila a estas chicas increíbles que su participación va a ser muy, muy divertida. Y además también de la participación del Ballet Eclipse, vamos a tener a la maestra Maricruz Nogal con el tema de inteligencia artificial en Bing. ¿Ha escuchado sobre esto? Bueno, nosotros le vamos a contar más a detalle todo lo que para el día de hoy con la maestra Maricruz Nogal refiere, así como también agradecer, ya aquí está en la esquina, lo podemos ver, a ver de este lado. Sí, aquí está el maestro Ulises Martínez con la interpretación a lengua de señas mexicana. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Muchas gracias. Y bueno, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros, Karol? Bueno, se pueden comunicar a través del teléfono que es Club de la Galaxia, arroba TV más. Y bueno, también el teléfono que es Carpintero. Carpintero, ¿por qué ese teléfono parece Carpintero? Porque Acerrín, 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 2288-423500. Eso es, 2288-423500. 3500. Ah, muy bien. Pero bueno, si les parece, vamos iniciando ya con el programa. Tenemos una cápsula maravillosa de El Cuidado del Bosque. La hizo nuestro querido amigo Max. Max, que es hijo de nuestra amiga Mónica Herrera de Patrocinios. Así que vamos a ver el trabajo que hizo Max. Vamos a verlo. Sí. Mi nombre es Maximiliano Covas. Estamos aquí en el área natural desprotegida del Cerro de la Galaxia. El Cerro de la Galaxia es un unón para Jalapa que protege el bosque mesófilo de montaña. Entre la flora que podemos encontrar hay encinos, hallas, pipinques y liquidámbares. Son estos. Entre la fauna en la que podemos encontrar hay aguilillas camineras, conejos, coyotes, clacuaches, zorras grises, colibrís de corona azul, rana y leopardo, entre muchos otros. Esta área natural protegida brinda muchos servicios ambientales para la comunidad, tales como filtro purificador del aire, ya que ayuda a la contaminación, regulación del clima, recarga de acuíferos y refugio en la fauna y flora. Por todos esos motivos es muy importante cuidarla. El Cerro de la Galaxia es muy importante, pero lamentablemente por el crecimiento de la mancha urbana han ido talando los árboles poco a poco y así es como está ahorita. Antes había mucho bosque y ahorita hay puras casas. La Sedema y RTVE coordinan actividades para la preservación de la zona, en conjunto con la ciudadanía. Se realizan brigadas para la recolección de basura y limpieza del lugar, así como también brigadas de reforestación. El Cerro de la Galaxia está muy cerca de nosotros, y entre todos podemos escaparla. Yo ya planteé el mío. ¿Y tú? ¡Suscríbete! 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 Se puede decir las posiciones, hay centro, laterales, derecho e izquierdo, también puede haber pivo y portero. Yo juego de portero. Un portero debe de taparlas, ayudar a tu equipo a hacer pases, salir otra vez y la agarran ellos, meterte a la portería y taparla. ¡Suscríbete! 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 A lo que estoy de porrita haciendo, de handball, porque pues me apasiona, está bonito jugar y pues lo que es divertirse, ¿no? Por eso. Yo soy Joshua de la Escuela Centro de Revolución y regresamos al Club de la Galaxia. Muchas gracias, Joshua, por esto que nos compartes. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es muy, pero muy interesante en estos tiempos. Nos referimos a la inteligencia artificial. Que se escucha que puede uno lograr grandes cosas y hoy la maestra Maricruz Nogal, que está con nosotros, nos viene a hablar de algo llamado Bing. Maestra, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Aquí estamos acompañándonos. Con mucho gusto. A nosotros nos da mucho gusto también. Y bueno, tenías una pregunta, Carol. Bueno, es que cuando usted dijo del Bing, me hizo la duda de qué es eso. Bueno, voy a explicar. Vamos a empezar por lo más básico. Ok. Cuando yo necesito información en internet para una tarea, lo que hago es prender mi computadora y abrir ya sea Explorer o el navegador Chrome. Y en Chrome buscamos Google, ¿no? Aquí en Microsoft, el buscador por default se llama Bing. Bing es un buscador que nos permite obtener información en internet. Solamente que les cuento que desde el año pasado, en febrero del 2023, se lanzó un apartado especial de inteligencia artificial. Entonces, nosotros platicamos la semana pasada de lo que era la inteligencia artificial en el chat GPT, que era escribir textos. Para generar textos. Yo le digo, necesito una tarea que me diga en palabras de un niño de primaria tal cosa y lo que hace chat GPT es que lo desarrolla. Pero puro texto. Lo dejé muy claro. Era puro texto. A lo mejor alguna liga, alguna página, pero aquí Bing tiene la capacidad de hacer, de crear imágenes. 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 Es una cosa sensacional. Por ahí les van a aparecer algunas imágenes en las que se estuvo jugando con determinados animalitos y objetos y podemos ir creando. Ahora sí, creando de la nada. Puedo decir, yo quiero una tarea, por ejemplo, hablábamos del ciclo del agua. Entonces, yo niño, necesito una imagen que tenga el ciclo del agua acomodado de determinada forma. Miren, ahí tienen una imagen de un animalito, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo decir, yo quiero un animalito que tenga orejas de oso, colita de perro, carita de oso panda, no sé. Hacer mis combinaciones. Y lo que hace la inteligencia artificial es que dice, creando, creando. Y de momento, sas, me manda tres, cuatro, cinco opciones. Y son súper interesantes porque parecerían hechas por un diseñador. Sí, es un trabajo muy profesional. Es un trabajo muy profesional. Maestra, pero es muy importante la descripción de las tareas que nosotros pongamos en este PROM. Hablábamos de que para todo hay que aprender. Tenemos que estudiar cómo describo el PROM. Recordemos, así se llama el PROM. Pásame el PROM para hacer la tarea. Y el PROM sería escribir el enunciado sumamente claro y detallado. Si no me gusta, lo copio, lo vuelvo a pegar y modifico las cosas que yo necesito que se agreguen. Es impresionante el resultado porque para una tarea puedo obtener exactamente lo que busco y no perder el tiempo en internet buscando la imagen para completar mi tarea. Algo que me pueda servir. A ver, hay que ver y no me gusta y me cambio y cambio el enunciado y aquí no. Aquí yo puedo crear mis propias imágenes. Está increíble. Recordemos algo, perdón, recordemos algo importante. Siempre los niños apoyados de un adulto o de un tutor. Eso es bien importante. Y también muy importante porque esta inteligencia artificial de repente dice uno, ay, pues no es accesible para nosotros. Pero es gratuita. Exactamente. Es un punto bien importante. Tenemos derecho a 25 imágenes a la semana. Es decir, yo en una semana genero 25 imágenes y ya hasta ahí, hasta ahí llegué en la semana. Hablamos de gratuitas. A la próxima semana se borran las 25 y tengo derecho a otras 25. Maestra, esto que nos comparte realmente abre una gran cantidad de posibilidades y la próxima semana a ver si ya traemos nuestra tarea. Claro, jueguen con ella, jueguen con la inteligencia. Yo les traería una imagen por ahí que ya creí y me parece fantástica. Ah, pues le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros a jugar con la inteligencia artificial. Y mientras tanto, ¿con qué nos vamos a ir? Con la cápsula de fósiles, la máquina del tiempo. Sí, es la máquina del tiempo. ¿Sabes qué es un fósil? Hoy te compartiré un libro bastante interesante. Los fósiles son restos de animales y plantas que quedaron enterrados y endurecidos en la tierra hace mucho tiempo. Las huellas de animales y plantas también son fósiles. Observando los fósiles, podemos imaginar qué tipo de seres vivieron, cómo eran físicamente y lo que comían. Tales como el mamut, un animal parecido a un elefante. Un pez con la cabeza en forma de un escudo y los dinosaurios. Se cree que para el rastro de un animal pueda considerarse un fósil, debe tener como mínimo 5.000 años de antigüedad. Algunos pueden ser tan precisos que es posible notar detalles de partes duras. Por ejemplo, los corales, conchas, huesos y vértebras, o las partes blandas de hojas, tallos, piel o plumas de aves. ¿Te gustaría conocer más acerca de esta interesante información? Te invito a leer el libro completo. Seguramente te será de gran utilidad. Te invito a leer el libro completo y 신나jes. Entretanto, traje, traje, traje. Te invito a leer el libro. Te invito a leer el libro, dale, dale. Te invito a leer el libro. Te invito a leer el libro. Chicos hermanos, está perfecto. Te invito a leer el libro. ¡Suscríbete! 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 Chicas, qué talento el profesionalismo con el que el día de hoy vienen a interpretarnos este par de mix que estuvieron buenísimos y bueno, yo ya llegué, pero no estoy sola, estoy acompañada del director. Muchas gracias por acompañarnos a el maestro Héctor Lozada y a la subdirectora Cintia Maldonado y también acompañados de la dirección artística de Ashley Luna. Director, gracias por estar con nosotros. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos Ballet Eclipse de Danza Urbana y K-Pop, que es uno de los tres ballets que conforma Agencia Magnus, que es Ballet Folklorico Novi Llampa, Ballet Kids y Team, que se encarga de danza moderna y acrobacia. Nos encontramos en la segunda calle de Hernández y Hernández, número 41, Colonia Centro, en Coatepec, Veracruz. Eclipse se encarga principalmente de lo que es la danza urbana, como lo es la música latina, el reggaetón, lo que está sonando hoy en día con artistas de moda y K-Pop, que se involucra más hacia el pop coreano, las bandas de Blackpink, BTS y demás. Ay, eso está mucho en tendencia, les encanta, ¿verdad? Nos encanta, a mí también. Y bueno, subdirectora también, el poder conocer de qué edad, a qué edad se pueden integrar a el ballet, por favor. Bueno, ahorita tenemos edades de 6 años hasta los 17 años, en realidad nosotros no manejamos un rango de edad, han llegado pequeñitas de 4 años y si se incorporan, adelante nosotros no tenemos ningún problema. Y igual no hay límite de edad tampoco, entonces quien guste entrar, sean adultas, adultos, pueden hacerlo. Ay, me encanta, ya nos vi con el profesor GG siendo parte del ballet de Eclipse y sacando uno de estos mix que nos han presentado el día de hoy. Y me gustaría, bueno, saber, chicas, ¿cómo se la pasan? A ver, de este lado, ¿cómo te llamas? Jimena. Oye, Jimena, platícame, ¿desde cuándo formas parte del ballet de Eclipse? Pues, hace a lo regular de un año. Más o menos un año, ¿qué es lo que más te gusta del baile? Pues, expresarme, bailar y pues hacer lo que me gusta. Muchas felicidades, Jimena, y felicidades a todas las chicas, así como también a Ashley, que es directora artística. Y, oye, ¿cómo le haces con esta dirección? Estás muy joven. ¿Cuántos años tienes, Ashley? Tengo 17 años. Oye, ¿y desde cuándo empezaste en el mundo del baile, de la música? Hace como 10 años estoy alrededor de esto y como tanto soy maestra, soy estudiante. Yo me apoyo, voy a, me nutro, voy a... Te estás preparando constantemente. Me estoy preparando constantemente para darles a las niñas una buena preparación en el ámbito dancístico. Y las acompañas muy bien porque el día de hoy lo han hecho de maravilla. Gracias, subdirectora, gracias, director. Vamos a seguir todavía con ustedes aquí en el club. Pero ahora, ¿qué les parece si vamos a ver una cápsula de un buque de Colombia que estuvo aquí en Veracruz? Hola, amigos de Clip de la Galaxia. El buque ARC Gloria es el embajador de Colombia que surca los mares. Venga, los invito a conocerlo. En su interior viaja el aroma del café de Colombia, la belleza de sus llanuras, montañas y costas. La riqueza de sus mares y el folclor, la alegría, el optimismo y el espíritu emprendedor de 47 millones de colombianos. La experiencia de estar a bordo del buque Gloria es un honor porque es el buque embajador de Colombia. Y es muy lindo llevar un pedacito de nuestro país a cada puerto. Y la verdad, es la primera vez que nos embarca tanto personal femenino en el Gloria porque nuestra armada es muy incluyente y en este momento somos demasiadas femeninas a bordo de la escuela. Siempre damos nuestro mejor esfuerzo y es muy gratificante ver cómo la gente nota eso y el apoyo de la gente es muy bonito, la verdad. Son varias las ocasiones en las que ha embarcado nuestro querido puerto de Veracruz. Y en Colombia, que tenemos nuestro tricolor, el lema de la Armada Nacional de unos años para acá es que protegemos el azul de la bandera. De nuestro pabellón nacional, ese azul tiene el significado que son nuestros mares. El buque continuará forjando patria en los mares del mundo porque no solo representa a la Armada Nacional, sino también a todo el pueblo colombiano. Amigos, yo soy Mateo y esto fue el Club de la Galaxia. Hasta la próxima. ¡Ah! Ya estamos a punto de terminar con el programa, pero antes queremos conocer dónde podemos ponernos en contacto con el Valet de Climps, Elis. Por favor, maestro. El Valet de Climps lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram, en las redes sociales que se encuentra como Agencia Magnus o al número 22 81 79 30 71. Perfecto, para integrarnos entonces al Valet de Climps. Gracias al maestro Héctor, a la maestra Cintia, Ashley, por estar el día de hoy con nosotros. Ha sido un día increíble y como que siento que hay una celebración que no podemos dejar pasar. Sí, tenemos que despedirnos cantándole las mañanitas a nuestra querida Lucero porque hoy es su cumpleaños. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, maestra Maricruz, y gracias a las mamás y papás que también trajeron hoy a las chicas del Valet! ¡Bravo! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡ MVP!